¿Qué está pasando con Black Clover Mobile? En fin, el último vídeo que subí de Black Clover Mobile fue un desastre. Os comentaba la teoría en la cual os decía que el pre-registro de la Global estaría anunciado para este día 15 o 16 de marzo. Bueno, estamos a 27, no tengo mal entendido, correcto, estamos a día 27 y seguimos sin pre-registro. ¿Qué está pasando? Pues no sé, habría que preguntarle a Garena. Antes de continuar con este vídeo y antes de daros mi opinión, quiero que tengáis en cuenta, como siempre, dos cosas. En este caso, la primera, sé que soy muy pesado. Voy a hablar de filtraciones, voy a hablar de cosas que no están confirmadas por las fuentes oficiales. Como siempre, todo esto se coge con pinzas. Lo digo siempre, pero es que luego hay mucha gente que me echa a mí las culpas de que no están ocurriendo las cosas. No, de verdad. O sea, sí, evidentemente, la teoría que os comenté en los últimos vídeos, pues sí que era totalmente una fumada nuestra, una fumada de tanto mis colegas como yo. Pero es que, bueno, era a lo que apuntaban los hechos. Pero, pues bueno, resultó no ser así. Sin embargo, todo lo que os voy a traer y todo lo que os traigo de fuentes no oficiales, pues bueno, como siempre os digo, cogedlo con pinzas. Y aparte, otra cosa. En este vídeo os voy a comentar que Garena no está haciendo nada con lo que sería el lanzamiento de la Global de Black Clover Mobile. ¿Esto significa que la Global de Black Clover Mobile no va a salir? No. ¿Esto significa que la Global de Black Clover Mobile se va a retrasar a más de lo que se esperaba? Es decir, a más de la primera mitad de 2023? No. Pido paciencia y evidentemente entiendo que estéis enfadados y que estéis cabreados. Tampoco la culpa la tengo yo, pero insisto. Por mucho que yo quiera la fecha de salida, por mucho que yo quiera que el juego salga ya, al final detrás de esto hay mucho dinero y hay contratos, ¿vale? Hay fechas que se tienen que respetar. Yo imagino y quiero pensar que Garena evidentemente está haciendo porque el juego salga y que se está complicando por X o por Y y que por ello aún no tenemos pre-registro y que por ello aún no tenemos nada. No estoy defendiendo absolutamente nadie. Evidentemente si queréis criticar a Garena, pues es lo que queráis. Me da totalmente igual, pero recordad que yo imagino que a ellos también les interesa que el juego salga, ¿vale? Y luego a la gente, que esto siempre hay alguien en los vídeos que me lo dice, que me dice, ¡buah! Es que la Global la lleva Garena, es que va a ser un desastre esto, porque Garena no te haces una idea de las cosas que ha hecho en juegos anteriores y tal. Recordad, ¿vale? Garena es la distribuidora. Ahora, distribuidora, ¿vale? Distribuidora, el juego no va a tener nada que ver con Garena a nivel de contenido, a nivel de recompensas, etcétera, ¿vale? Puede ser que tenga algo que ver con la tienda, ya veremos cómo está el tema de precios y de abusivos y demás, pero bueno, ya sabéis que me pueden hacer cositas. Ahí ya no me voy a meter. Así que dejemos esto de lado, vaya. Así que, buen rollo, evidentemente todos queremos la fecha de salida, pero confianza, ¿vale? Vamos a tener aún confianza. ¿Por qué? Porque en este vídeo hay buenas noticias. La japonesa barra coreana de Black Club Mobile parece ser que está más cerca que nunca. Y eso podría implicar que la Global, pues bueno, tampoco tiene por qué estar tan lejos. Ya veremos cuánto tarda en salir y en este vídeo, pues bueno, os voy a comentar las especulaciones y las cositas que tenemos frente a nuestra, ¿no? Así que empezamos, como siempre, con la cuenta oficial de Black Club Mobile Global, que la última publicación que hizo fue la de nuestro querido Sundered Close, que, si nos miramos también la cuenta japonesa, que lo veremos dentro de poco, es también la última publicación que hicieron en la japonesa. De hecho, si nos vamos por aquí, que ahora lo veremos, pues bajamos un poquito, bajamos un poquito, un poquito bastante. También os digo, la última publicación de un personaje de Black Clover fue nada más y nada menos que Close. Esto es un buen augurio. Bueno, puede serlo, puede serlo. Al final nosotros estamos a rebufo de la japonesa. ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin el rebufo? Pues bueno, imagino que en algún momento acabará saliendo lo que todos esperamos, ¿no? Que sería el anuncio de la fecha oficial, bueno, del pre-registro por lo menos, la fecha oficial de salida de la Global, pues bueno, puedo esperar un poco más. Pero ya simplemente con el hecho de que haya pre-registro, a mí ya me daría un poco de buenas vibras, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? También es importante deciros que si no estáis al día con el manga, mucho cuidado con las publicaciones de la cuenta oficial de Black Clover Mobile en Global. ¿Por qué? Bueno, no sé si en Japón también están poniendo este tipo de información, pero en Global, esta imagen que estáis viendo por aquí de Yami, tiene un spoiler del manga. Si no habéis leído el manga, mucho cuidado, vaya, no vayáis a buscarla ahora. O si habéis leído el manga, pues yo creo que todo el mundo que haya visto esta imagen se habrá dado cuenta del spoiler. Es una cagada bastante gorda, la verdad. No es un spoiler excesivamente gordo, pero hay un spoiler, ¿vale? Igualmente da un poco de rabia, pero bueno, sin más. Esto es lo último que tenemos oficial de Black Clover Mobile por parte de Garena, por parte de la versión global. Seguimos esperando. Día 23 de marzo, estamos a día 27. Me imagino que la siguiente publicación, pues no tardará mucho el salir. Ya veremos cuál es, ya veremos si nos dan alguna alegría, ¿no? Esperemos que sí. En fin, la versión japonesa, como veis, sigue publicando un montón de cosas, sobre todo relacionadas con TikTok, sobre todo relacionadas con los seiyus oficiales de la serie, que están trabajando también en el juego, porque yo pensaba que lo que estaban haciendo con los seiyus era simplemente promocionar el juego. Pero no, los seiyus están trabajando de forma oficial en el juego, es decir, están doblando, están haciendo las escenas, ¿no? Cosa que yo pensaba que no iba a ocurrir, yo pensaba que iban a coger el audio de la serie y que lo iban a implementar en el juego. Pero no, están trayendo a los seiyus y están trabajando directamente en el juego. No sé si lo harán con todos, pero por lo menos con los principales lo están haciendo. Y están haciendo un montón de publicidad alrededor de ello. Y yo sigo diciendo que el trabajo de Big Games Studio barra Perla Vis con este juego está siendo abismal. Os lo dije y os lo sigo diciendo. Hay mucha gente que aún así se queja porque no están haciendo lo que ellos quieren, que es que les rasquen el bolsillo, que es que les paguen para promocionar el juego. Hay muchísima gente, muchísimos influencers que se piensan que son el culo del mundo, que están diciendo, no, pero es que deberían contactarme a mí para promocionar el juego en lugar de hacer todo lo que están haciendo, que es tirar dinero. Oye, esto que están haciendo es una locura. A ti te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero esto que están haciendo es increíble. O sea, siempre lo digo en todos los vídeos también, pero el desembolse que hay aquí, o sea, la cantidad de cosas que están haciendo porque este juego salga bien y por publicitar este juego, está siendo una barbaridad. Así que, evidentemente, por mucho que yo quiera también a mí que me rasquen el bolsillo y que me paguen y que me den acceso anticipado a todo, pues es que, de verdad, las cosas van como van y las cosas están yendo bien. Por lo menos en Japón y Corea. Luego ya el tema de Global es otra movida, pero bueno. Importante mencionar que este abril tendremos un programa que no se sabe. Yo esto, yo me niego a creérmelo, ¿vale? Pero como estáis viendo por aquí, se habla de un programa de radio. Yo quiero pensar que lo de la radio es que el programa se llama así. Como si yo, pues, hago la radio de Kaze y hago un streaming y os comento cosas. Yo quiero pensar que es más de este rollo y que no va a ser literalmente en la radio. Pero bueno, si es en la radio, que no lo tengo del todo claro, pues simplemente mencionaros que van a hablar sobre esto, sobre Black Clover Mobile, como estáis viendo por ahí, el día 8 de abril, ¿no? No lo tengo del todo claro porque, bueno, esto lo traduce de una forma un poco extraña porque, como estáis viendo, el programa comenzará a las 25.30. No muy bien a qué se refiere. Pero bueno, a priori el programa sería el 8 de abril y nos estarían comentando, pues bueno, cositas interesantes, tanto Kashiwara-san como Yuki-san, información reciente sobre Black Clover Mobile e historias detrás de la escena del doblaje. Se rumoreaba que por aquí podían comentar cosas de la fecha de salida y demás. Pero bueno, lo importante es que, insisto, todos estos actores de doblaje están trabajando de forma activa en el videojuego, como estáis viendo por aquí, el TikTok oficial de Black Clover Mobile. Y es que está siendo muy loco esto, de verdad. Por mucho que haya gente a la que no le guste el nivel de detalle y el nivel de trabajo que hay detrás de esto, está siendo absurdo. Así que muy contento, independientemente de que estemos un poco tristes porque no salga la fecha oficial de salida, ¿no? Como estáis viendo por aquí, pues hay bastante contenido, escenas dobladas de los personajes de Noël, Juno, hasta y tal. Y lo que no sé es, como os mencionaba, si todos los demás personajes también contactarán con los sellos. No lo sé, pero bueno, tampoco me parece relevante al final, ¿no? Relacionado con filtraciones. Ya os he traído publicaciones de esta persona hace ya bastante tiempo, de Dean, de Kaku y tal. Insisto, todo esto ya es cogido con pintas, todo esto ya hay que esperar a la confirmación. Aquí está diciendo que en namu.wiki, que es la Wikipedia de Corea, confirma que el juego va a salir el mes de abril, ¿no? Confirma que en Japón y Corea el juego va a salir el mes de abril. Que en el resto del mundo, ¡ah! No está confirmado porque, insisto, Karena aún no ha movido el culo. Ya veremos si en algún momento hay alguna razón por la que no lo estén haciendo o que simplemente, pues bueno, tienen que esperar un poquito más, ¿no? Como estáis viendo por aquí, según esto confirman que será en abril de 2023 y aquí nos menciona también que el 6 de abril hay un evento, que ahora os comentaré cuál es este evento y dónde está publicada esta información. Hay un evento que, como estáis viendo por aquí, que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención, dice que es un evento privado, que no es público, donde la fecha de salida va a ser anunciada. A mí esto me parece una tontería enorme y mira que os estoy defendiendo la empresa, os estoy defendiendo... Es que yo no me lo creo. O sea, yo esto no me lo creo porque si tú vas a anunciar la fecha de salida de tu juego, entiendo que la quieres anunciar para todo el mundo, ¿no? O sea, para absolutamente todo Dios. ¿Para qué vas a hacer un evento privado donde anuncias la fecha de salida de tu juego? Para que no se entere nadie. Para que salga a raíz de filtraciones o para que salga tal... No lo sé, de verdad, no entiendo mucho. Pero bueno, este evento es esto que estáis viendo por aquí. Un eventito en el cual, pues, Big Games Studio va a hablar sobre Black Clover. Y de hecho, un poquito más para abajo había más cositas relacionadas con otros juegos. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es el tema de Black Clover. Y nos confirman, según esta publicación, y nos dicen que durante este abril tendríamos ya la confirmación de la fecha de salida y también la salida del juego, ¿no? Insisto. Todo esto es real. Todo esto es cierto. Todo esto va a ocurrir. Nos toca esperar. Muchas gracias por el follow, sea quien sea quien lo ha seguido en Twitch. Se agradece muchísimo. Pero bueno, de hecho os animo a que sigáis el resto de mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Así que yo no tengo mucho más que comentar por aquí, gente. Evidentemente, pues, yo os traigo la información que hay y tal. Y estas dos semanas, pues, no he traído nada porque consideraba que no tenía nada importante que decir. El juego está preparado para... Está en la línea de salida. Está en la línea de salida. Solo nos falta, pues, que nos lo den. Insisto que este abril tendríamos el de Japón. O eso. Todo apunta a ello. Entiendo que estéis cabreados porque de global parece ser que se están olvidando. Y lo entiendo, de verdad. Entiendo la molestia. A mí también me molesta. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Recordad que en abril también tendremos el Star Rail, el Honkai Impact Star Rail, al cual también le daremos algo de caña. De hecho, tengo intención de jugarlo bastante. Pero esperemos que Black Clover esté ahí para hacer la competencia. Por no decir para joder del lanzamiento. Porque de verdad que espero muchísimo de Black Clover Mobile. No está al nivel de mi joyo. Evidentemente, mi joyo es una empresa muy grande comparada con B Games Studio. No tanto con PerlaVis. Al final son empresas muy grandes en una de China y otra de Corea. Pero bueno, evidentemente, pues, las comparaciones son odiosas, ¿no? Iremos viendo cómo es el lanzamiento después de este mes de abril, si es que acaban saliendo los dos. Y sobre todo, os seguiré informando de la salida global del juego, que de momento está más parada que mi situación laboral. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os haya servido. Perdonadme por no traer las mejores noticias, pero son las que hay. Os traigo las que hay. No tenemos otras. Y de nada. Espero que os haya... Que nada más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un pedazo de sub al canal, que es gratuito. Dadle un pedazo de like al canal, que es gratuito. Y comparte el vídeo con tus amigos para que sepan que el juego de Black Clover Mobile está a la vuelta de la esquina, por lo menos la versión japonesa. Es lo único que os puedo decir. Nada más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!